Cuba, un paraíso en el mar, México, como te quiero. Caribe, paz ambiental, América Latina y el Caribe, zona de paz, paz ambiental, América Latina y el Caribe, la recapa de Agumal. ¡Ay, mamá! Y la basura en el mar, saliendo desde la Riviera Maya, hasta la Marina Hemingway, a celebrar los 500 de La Habana, con armonía y respeto, güey. América Latina y el Caribe, zona de paz, paz ambiental, América Latina y el Caribe, Tortugas Marinas, N de Pinar. Triste esperan las tortugas, como mueren en el mar, ingiriendo los desechos, que tú puedes reciclar. Eliminemos las habitas, las bajitas, paz y creer, lo que tiremos entiendan, sabemos dónde va a parar. No hay que nadie me meta mentira, en México vi los desastres que sufren las pobres tortugas marinas, en el cárcel, el cárcel, listo a fumar, allí toda la gente se anima, responsabilidad ambiental, abraza la vida, abraza la vida. América Latina y el Caribe, zona de paz, paz ambiental, América Latina y el Caribe. Vente igual, Madre Tierra, celebrando el Madre Tierra, yo voy a participar en la Convención Internacional, Medio Ambiente y Desarrollo. Movimiento cubano por la paz, y soberanía de los pueblos, Zona de paz, cubanos en la red, abraza la vida. América Latina y el Caribe, zona de paz, paz ambiental, América Latina y el Caribe. Suma de paz.